Trámites como la matriculación vehicular y el traspaso de dominio quedaron en pausa durante el periodo del confinamiento por la pandemia del COVID-19. Desde el 14 de septiembre del 2020, la Agencia Metropolitana de Tránsito desarrolló una plataforma para que la matriculación vehicular se la pueda realizar en línea. A pesar de que esta modalidad virtual funciona las 24 horas y no tiene distinción según el último dígito de placa, aún falta la matriculación de casi el 50% de vehículos. Todavía tenemos pendiente de matricular un estimado de 200 mil vehículos en la capital. Las que no realicen el proceso de matriculación, que no cumplan con la obligación de matricular sus vehículos de este año, la multa es de 25 dólares. Sin embargo, existe una cantidad de vehículos que tuvieron que hacer el proceso de revisión técnica vehicular también, que son los del dígito 1, que tenían obligación de hacerlo en febrero. Para este tipo de vehículos, para estos vehículos, perdón, existe un recargo adicional por no haber hecho el proceso de revisión técnica vehicular. El primero es de 50 dólares por no cumplir esa obligación y 25 dólares adicionales por no haber cumplido la calendarización. Para realizar este procedimiento, se debe primero cancelar los valores de la tasa de impuesto al rodaje, el valor de matrícula 2020 y estar al día en el pago de multas. Según los ciudadanos, los principales factores que influyen son la situación económica que afronta el país y el riesgo de contagio en las entidades públicas. Problema, porque encima las personas que no tienen económicamente, tienen su carro, no pueden hacer, ¿por qué? Por lo económico que queda ahí. Eso por evitarse venir a hacer trámites y por el contagio. Mucha gente debe tener esa preocupación. A pesar de que afirman que el proceso de la AMT es rápido y sin complicaciones, las filas en los bancos y el SRI sigue siendo un problema para la ciudadanía. Todos los trámites de servicios deberían ser en línea, a fin de evitarnos pérdida de tiempo. El plazo para matricular los vehículos vence este 20 de diciembre, por lo que se le recuerda a los ciudadanos no dejar este proceso a última hora. En Quito, Nathalie Jiménez, 24 horas.